El primer bloque será moderado por la doctora Margarita de Lorena Ramos y se titula La relación entre la epistemología y la metodología. Damos paso a la mesa que ya comienza. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Es un gusto para mí estar participando con ustedes en este bloque del simposio, en el primer bloque titulado La relación entre la epistemología y la metodología. Es un gusto para mí estar colaborando con el doctor Omar García Ponce de León, la doctora María Adelina Arredondo López, Mabel Osnaya Moreno, el doctor Serafín Ángel Torres y la doctora Maribel Castillo Díaz. Me presento, soy la doctora Margarita de Lorena Ramos García de la Facultad de Nutrición y estaré moderando este bloque. Con mucho gusto estaré esperando su participación para que podamos colaborar con los ponentes y de esa manera podamos hacer una mesa mucho más interactiva. El primer tema en el cual vamos a participar es problemas en la construcción de la revisión teórica de una tesis de posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades. Esta plática estará a cargo del doctor Omar García Ponce de León. Me gustaría platicarles un poco más acerca del doctor García. Él es doctor en Sociología de la Universidad de Barcelona, España. Ha sido coordinador y jefe de programas de doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Estudios Superiores de Coautla y en dos ocasiones en el doctorado en Educación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es profesor investigador de tiempo completo. Este proyecto está adscrito a la FES de la UAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, al Sistema Estatal de Investigadores de Morelos y cuenta con perfil deseable PRODE. Además, es miembro de la Red de Estudios sobre Instituciones Educativas y participa activamente como coordinador de Laboratorio, Imagen y Sociedad en la Facultad de Estudios Superiores de Coautla. Desarrolla proyectos visuales relacionados con inclusión la desigualdad social, urbanismo y migración. Cuenta con formación en transferencia del conocimiento por la Universidad de Oxford y la Universidad de Texas. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones. Participa dirigiendo tesis de licenciatura y de posgrado aquí en nuestra alma mater y en otras educaciones de educación superior. Ha publicado varios artículos, capítulos de libro, libros, los cuales reflejan su interés por la problemática actual en la profesión académica y la transferencia de conocimiento. El doctor García Ponce de León realiza una estancia sabática en el Instituto de Investigaciones Sociales y en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Con la investigación sobre prácticas científicas en universidades públicas, resiliencia en la generación de conocimiento. Agradecería, doctor García, que pudiéramos comenzar con esta plática. Muchas gracias. Bueno, primero que voy a tratar de ser lo más rápido posible, ya si alguien tiene algún interés en particular, pues soy bastante fácil de encontrar. Mi correo institucional es omar.guen.mx, o sea que está bastante fácil. La forma en la que normalmente nosotros trabajamos con los estudiantes en la construcción de sus tesis y en la forma en la que construimos la relación con ellos suele ser una relación vertical, una relación en la cual el estudiante no sabe, una relación en la cual muchas de las veces nosotros imponemos nuestra forma de pensar en el estudiante. Es decir, el estudiante es una zona bancaria donde depositamos información y el estudiante se tiene que hacer bolas tratando de resolver esa información con la que trabajamos. Y parte de lo que he visto a lo largo de mi experiencia es que fracasan muchos de estos estudiantes para desarrollarse intelectualmente, profesionalmente, porque los acostumbramos a que alguien les va a decir lo que tienen que hacer. En lugar de confiar en la capacidad creativa del estudiante para su desarrollo profesional. Y finalmente, no se trata de hacer clones de los investigadores, se trata más bien de hacer desarrollo humano en cada una de las personas con las cuales trabajamos. Y para lograrlo, yo he tardado algunos años en darme cuenta de que para poder participar de una manera más horizontal, había teorías que podían darnos este sentido de cambio de trabajo en la manera de construir una tesis y, por supuesto, pues una problematización sobre su teoría y la manera de cómo podemos ver el mundo. Y eso fue a través de la fenomenología. Entonces, yo utilizo actualmente la fenomenología como una forma de trabajo, de confianza en que el estudiante puede lograr construir un conocimiento innovador, independientemente de mis necesidades y mis creencias particulares. Entonces, lo que he hecho en el último año, como parte de un experimento de construcción de conocimiento, es que si yo creo en el estudiante, entonces tengo que darle herramientas para que pueda el estudiante desarrollar su trabajo. ¿Y esto cómo se lleva a cabo? Pues desarrollando semanalmente un seminario de trabajo donde los estudiantes hablan sobre lo que en ese momento consideran que es un problema de construcción de conocimiento. Y de esa manera me puedo permitir la posibilidad de conocerlos mejor y de que ellos también me conozcan a mí. Y se vale en ese seminario decir, no sé, no sé cómo puedes resolver tu problema teórico. Tenemos que pensarlo juntos. Yo te daré la mejor experiencia posible que tengo de mis años de trabajo, pero no tengo una respuesta segura. Porque también el estudiante lo hemos acostumbrado a que nos ven como sabedores y como personas que les vamos a resolver la forma en la que van a trabajar. En el aspecto fenomenológico, nosotros nos damos cuenta rápidamente de que toda nuestra forma de construcción de lo que nos hace ser nuestro yo, es un yo-tú, es una relación de ida y vuelta. Y esa relación de ida y vuelta es no solamente que la persona me vea a mí como persona, sino que yo también lo vea también como persona. Y en esa relación que establecemos están toda una serie de contenidos que lo que hacen es construir un campo de trabajo. Y este campo de trabajo, lo que hace, y más que campo de trabajo, es un campo relacional, donde lo que, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es que el estudiante no me vea a mí como cosa y que yo tampoco lo vea como cosa. Los dos estamos en juego dentro de este campo. Entonces, les pedí a mis estudiantes que me dijeran, a través de imágenes, cómo ellos se ven ante la producción de conocimiento o específicamente a través de la construcción de sus teorías. La siguiente. Exactamente. Entonces, les pedí a mis estudiantes, ustedes pueden leerlo por sí mismos o por sí mismas, ustedes pueden leer la imagen con la cual ellos se consideran que es lo que representa para ellos el asunto de la construcción de la teoría o de construcción de conocimiento. La siguiente, por favor. Si nos vamos dando cuenta, los estudiantes escogen algo que los represente en cuanto a la manera de construcción de conocimiento. La siguiente, por favor. Y se van a ir dando cuenta de que cada uno tiene una forma distinta de problematizar su construcción de conocimiento. ¿Se dan cuenta? Que son universos diferentes para cada uno. La siguiente, por favor. Y esto puede pasar desde lo que significa para un estudiante ver su desarrollo como un reto o puede verlo como me dejaron solo y no sé qué hacer y yo me las tuve que averiguar para resolverlo. La siguiente, por favor. Entonces, hay laberintos del conocimiento que si se dan cuenta cada representación que aquí estoy mostrando, y es un trabajo de tipo fenomenológico, de lo que trato es primeramente de que nos conozcamos sobre dónde está nuestro mundo, porque nosotros cargamos nuestro mundo hacia ese espacio donde vamos a trabajar la tesis. Y entonces, esto, la siguiente, por favor. Me empezó a generar una serie de hipótesis. Ustedes lean, yo no lo voy a leer por ustedes. Lo que yo fui aprendiendo de esta experiencia con los estudiantes era que se sentían solos, se sentían en un momento dado hasta abandonados, tanto institucionalmente como también por parte de mi trabajo con ellos. Y entonces me di cuenta que tenía que empezar a desarrollar una filosofía humanista, fenomenológica y existencial con ellos. La siguiente, por favor. Por el tiempo no puedo hablar teóricamente de todos estos elementos que son bastante complejos, aunque en la práctica parecen como sencillos de llevarse a cabo. Y entonces esta forma de ir juntando a estos estudiantes permitió que se construyera un espacio de seguridad donde ya no eras evaluado por tu saber, por tu capacidad del acierto, sino más bien como una capacidad relacional para poder entender la realidad en la cual me encuentro frente al conocimiento. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ve? Voy. Bueno, tú dime cuando me falten tres, cuatro minutos. La siguiente, por favor. ¿Por dónde entonces podemos ir diabulando teóricamente con el estudiante? Pues esperando a que el estudiante nos muestre dónde se encuentra, cuáles son sus necesidades, con qué conectas. Últimamente les digo, ¿dónde conectas tu corazón con tu tema? Y cuando digo corazón, estoy hablando de los sentimientos. También el conocimiento es algo emocional. Y normalmente los profesores no conectamos con la emoción. Y entonces hay que aprender de una manera externa qué entendemos por emoción para poder entrar en esa relación con la persona. Yo lo que hice fue hacer el camino más largo. Me puse a estudiar psicología en una institución y ya llevo casi dos años estudiando. Entonces me ha dado nuevos elementos sobre cómo poder incorporar los aspectos afectivos en los procesos del aprendizaje. Uno de los aspectos fundamentales para poder generar nuevas teorías pues es la creatividad. Y si nosotros le metemos al estudiante miedo, pues lo más probable es que no va a poder generar este conocimiento innovador. Porque del miedo nunca surge algo positivo. Mientras que si generamos un espacio de confianza y de seguridad, esto sí nos potencia enormemente la capacidad del estudiante y también del director de tesis. La siguiente, por favor. Entonces, la teoría, ¿cómo la veo? La veo primeramente como capacidad de poder explicar un fenómeno. Y la teorización es la capacidad de producir teoría con una base de tipo relacional. Es decir, que la vamos a construir entre dos, entre tres, o entre cuatro personas, o entre cinco, depende del tamaño del grupo. Y para mí, dado que se trata de un aspecto relacional, ya no puedo ver actualmente una asesoría a nivel individual. Ya no puedo poner como eje fundamental del aprendizaje mutuo, ya no puedo verlo de una manera individual. Solamente lo puedo ver de una forma relacional. Porque si nos damos cuenta cuando escribimos, estamos escribiendo para otro, para mí y para otro. Y la mayoría de las tesis, y se dan cuenta, uno de los principales errores es que el estudiante primeramente se escribe para él o para ella misma. Porque quiere entender, y lo cual me parece genial. Pero al final del día, tenemos que escribir para los otros, que son los que nos van a aceptar socialmente el tipo de conocimiento que queremos desarrollar. Muchas veces el campo del estudiante, de a quién le quiere caer bien, son los que lo van a evaluar. Y ahí empezamos con el primer error del conocimiento. No debes escribir para el que te evalúa, que además es el que te mete miedo. No debes escribir para un conocimiento para la sociedad, que es en la cual nosotros realmente nos vamos a mover en el presente y en el futuro, y nos hemos movido así en el pasado. Otro aspecto fundamental del aspecto fenomenológico es que su actividad se da en el presente, no se da en el pasado, y tampoco se da en el futuro. Si yo me digo hoy voy a ponerme a escribir en la tarde, seguramente no lo voy a hacer, porque ahí empieza la neurosis. Ahí es donde empieza uno a decirse, pero primero lavo los platos, primero llevo el sobrinito, ¡ay, se me murió tal pariente, mejor voy al velatorio! Nunca lo has visto al pariente, pero prefieres ir al pariente, con tal de sentarte a escribir. Por lo tanto, la escritura y la teorización es algo que vas a trabajarlo en el presente. No es algo que tú te aventures a decírtelo, y esto yo lo observé en las universidades americanas. Los estudiantes, que yo conocí, no se dicen lo que van a hacer en la tarde, se sientan y se ponen a hacerlo. Entonces, entre menos nos metamos en cuestiones del futuro de nuestra mente, más fácil va a ser nuestro trabajo en términos de su desarrollo y creatividad. Entonces, teorizar es un proceso relacional y un trabajo en el cual algo que hemos aprendido de la fenomenología es que hay que poner mucha atención cuando el estudiante nos plantea un momento clave de lo que está mirando. Y en ese momento, es donde ya me pongo más gestaltiano, dentro del campo de la fenomenología psicológica, donde la persona hace figura con algo. Figura significa que es a lo que le está poniendo su importancia. Pero hay que enseñarnos que cuando algo te hace figura a nivel teórico, es decir, cuando tú dices con esta teoría me quedo, en ese momento no hay que dejar de pensar que hay un fondo. Es decir, hay cosas que no estás mirando y que justamente ese fondo le da sentido a la figura en la cual tú te encuentras. En pocas palabras, si tú estás trabajando, digamos, un tema sobre aprendizaje en niños, y tú ves que vas a trabajarlo en niños con problemas de aprendizaje, tienes que pensar que lo que tú estás haciendo en figura con esto, a lo mejor no estás tomando en cuenta que un aspecto problematizador de ese aprendizaje es la propia institución. Y ese es el fondo. Por lo tanto, tenemos que siempre estar pensando que aquello que pensamos que es la verdad, en realidad solamente es la figura. y probablemente en el proceso de construcción de teoría, lo que se nos va a revelar realmente como la tesis principal va a ser el fondo y no la figura. Es decir, la figura normalmente es la que nos hace mucho ruido, pero no estamos viendo lo que sería el conocimiento adyacente, que es lo que es el fondo. Y entonces, en fenomenología, es fundamental traer del fondo lo que realmente hace figura para poder entender lo que estamos problematizando. Y eso es lo que le da potencialidad a ese nuevo conocimiento creativo a nivel teórico. Uno de los problemas que tenemos a nivel teórico en México y probablemente en varias partes del mundo, es que normalmente teorizamos desde una colonización académica que primeramente se da en Europa y luego en Estados Unidos y nosotros las nos hemos atragantado a tal nivel que nos neurotizan para nosotros poder producir nueva teoría. Es decir, nuestra realidad sí tiene parte de occidentalismo, sí tiene parte de globalización, pero también tiene muchas otras problemáticas que son nuestras únicamente, son de nuestra particularidad y ahí en la parte fenomenológica es donde podemos encontrar nueva teoría. Y ya me quedan dos minutos. Entonces, ¿cuál es la propuesta problematizadora, digamos, de lo que puede ser trabajar teóricamente? Pues primero, una autenticidad de aceptación de que con quien trabajamos lo vamos a hacer a un nivel horizontal. segundo, una seguridad de que vamos a respetar aquellos conocimientos que se están desarrollando por parte del estudiante y a su vez construir un respeto también por quien está coordinando y está tratando de atender lo que tú estás desarrollando. Tercero, encontrar y entender fundamentalmente que la mejor teoría es la práctica. son los aspectos de nuestra vida cotidiana lo que le dan sentido a el conocimiento teórico. Muchas gracias. Gracias, que amable. Gracias, doctor Omar García. Esta parte de la fenomenología es increíble porque no nada más en el área de humanidades y social, sino en cualquiera de las áreas en donde se realizan temas de investigación y tema de tesis. El tener esta integración con el estudiante es muy importante porque tenemos que, no tenemos que pensar como él, pero tenemos que saber que es un individuo con habilidades diferentes y que puede estar sometido a diferentes situaciones. Entonces, la parte de la psicología también es sumamente importante y estos temas son muy interesantes tanto para el estudiante como para el investigador. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto al doctor? Muchas gracias. Qué amable. Ok, es el turno de la doctora María Adelina Arredondo, la cual nos va a hablar acerca de la investigación educativa y los apuntes metodológicos. Les voy a platicar un poquito acerca de ella. Ella es investigadora de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Educación, es doctora en Ciencias Sociales, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, trabaja con temas relacionados sobre la historia de educación, sociedad y educación política, educación laica, diversidad social. Además, coordina dos grupos internacionales de género y educación y de historia de la educación laica en el mundo asociado a ISCHE. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de ISCHE, COMI y la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Es representante del área cuarta durante siete años en el RENIESID y el CONACYT. Ha impartido cursos y seminarios en siete universidades nacionales y seis extranjeras. Ha dirigido decenas de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, publicado diez libros y ochenta capítulos de libros y artículos en revistas indexadas. Entre sus últimas publicaciones del dos mil del dos mil diecinueve están la educación laica en México, estudios en un entorno a sus orígenes como coordinadora para comprender la educación en la época de las independencias. Y bueno, ya que estamos en esta fecha, también en el dos mil diecinueve se publicó RITUALS AROUND LIFE AND DEATH IN MÉXICO THE DAY OF THE DEATH en CELINE RAFORD bueno, en una editorial de Suiza y Estados Unidos. Doctora, si pudiera hacernos el honor. Hola, buenos días a todos ustedes. Pues antes que nada felicitar a los que organizaron este evento que se va a traducir en un libro que parece, promete que va a ser muy interesante con una gran diversidad de posiciones en torno a esta cuestión de la metodología y los apoyos para elaborar la tesis. También quiero agradecerles por la invitación que me han hecho, que me honra para estar aquí. Para los que estuvieron, ¿quiénes estuvieron ayer? Excelente. No sé si percibirán igual que yo una gran distancia entre la presentación de Omar y las presentaciones de ayer. Yo también voy a estar de este lado de las rupturas un poco y ayer estuvimos más del lado de las prescripciones. O sea, esto de la metodología puede fluctuar entre una visión muy prescriptiva, que como decía alguno de los colegas en la... él decía, bueno, se puede llamar metodología cualitativa o se puede llamar enfoque cualitativo, pero existen siete tipos y por ejemplo él decía la fenomenología y la explicaba en términos muy distintos a cómo está implícito en la presentación de Omar y hablaba de la metodología biográfica, hablaba de la etnografía, hablaba de siete, pero no más voy a mencionar estas cuatro y de la teoría fundamentada y decía son diferentes y no se pueden cruzar. Si eliges uno te tienes que quedar ahí y no puedes pedir prestado de los otros, por ejemplo, ¿no? Y entonces si me... si lo menciono ahora es porque quiero ofrecerles una visión distinta al respecto. Para empezar voy a tomar una provocación de mi queridísima amiga y muy admirada colega María Luisa Zorrilla que dijo ayer Adelina está en contra del capítulo metodológico pero yo les voy a hablar de cómo debe ser el capítulo metodológico y después mi otra querida amiga no dijo Adelina pero se estaba refiriendo entre otras personas a mí que dice Adelina está en contra del método. No, no estoy en contra. Vamos a ver en qué sentido estoy a favor y estoy en contra. Pero bueno, tiene razón, sí estoy en contra del método. estoy en contra de los métodos incluso y de lo que no estoy en contra de un capítulo metodológico. Lo que me sorprende es que en una tesis el 70% de un escrito de 250 cuartillas se dedique al marco teórico por una parte y al explicar la metodología con lujo de detalles y luego los hallazgos se reduzcan a ser cruces y a veces ni siquiera buenas conclusiones en 30% del escrito. Y entonces digo bueno, ¿dónde está la tesis? ¿Es esa la tesis? Me estás platicando cómo le hiciste pero ¿dónde está la tesis? Es decir, a esto que estás defendiendo. Y por otro lado lo que yo suelo hacer con mis alumnos es que hay un capítulo introductorio donde explicas al lector porque sí escribes para otros cómo le hiciste para llegar a esas conclusiones a esos hallazgos y entonces siempre les he dicho a mis alumnos ustedes tienen que hacer tres veces el famoso capítulo metodológico porque tienen que cubrir las expectativas de los otros miembros del jurado de los otros lectores y de ciertas reglas que a veces hasta se ponen en las normas de la propia institución y para mí me cuesta muchísimo trabajo fluctuar entre la norma y se puede decir la rebelión por así decir contra la norma y ahorita voy a explicar por qué es una rebelión pero a la vez esta rebelión exige mayor rigurosidad o sea esto de no llevo el método no llevo ninguno de esos métodos de los que me hablaron ayer por ejemplo pero eso no significa que haya poca rigurosidad sino por el contrario me exige más rigurosidad más trabajo más conocimiento y más cultura general entonces la cuestión es en este capítulo introductorio hay que explicar algo fundamental que es el problema de investigación cómo se cómo se va construyendo ese problema de investigación que te lleva a plantear una tesis y también voy a regresar un poco sobre este tema al final pero también voy a hablar sobre cómo le hice para llegar a ello entonces primero lo voy a hacer cuando presento mi proyecto de investigación para que me acepten en el posgrado entonces tengo que decir así un planteamiento metodológico básico segundo lo voy a volver a hacer porque en el segundo semestre me exige que hable de la metodología ok lo voy a hacer a veces es un buen ejercicio porque te obliga a meditar para entonces ya estás construyendo tu método que eso es de lo que yo quiero hablar hay un método o una metodología mejor dicho o sea conjunto de procedimientos para llegar a un fin pero no hay el método porque para mí esto del método es una camisa de fuerza que te permite crear que te permite trascender y que te permite sobre todo conocer tu objeto de estudio tu problema de investigación y les voy a dar algunos ejemplos entonces la segunda vez fue cuando me dicen que en el segundo semestre debo presentar mi metodología ok un método pero ese método es mi propio camino el que yo trazo el que yo defino y en ese que es el camino porque método como saben del griego viene de camino ese camino que voy a seguir es apenas un proyecto o sea un plan de trabajo pero es un plan de trabajo que desde mi perspectiva no se deriva de el método porque lo que yo veo en muchas tesis incluso libros publicados es que la metodología define el problema la metodología orienta el procedimiento y soy tan fiel al método que ni cuenta me doy que estoy cayendo en contradicciones fundamentales y que a la hora de la hora mi metodología no me llevó a los hallazgos que planteaba y que muchas veces hay muchas contradicciones en esto pero si yo hago si yo recupero todo todo el panorama el abanico de técnicas de procedimientos que se han desarrollado en las ciencias sociales y humanas y digo bueno voy a hacer una entrevista pero también voy a ver primero cómo están las estadísticas pero también voy a hacer unos cruces pero también voy a hacer un análisis que me permita recuperar algunos planteamientos teóricos previos la teoría la hago yo esa es mi otra posición también en eso coincido con Omar y entonces el asunto es es eso un plan de trabajo pero como es un proyecto es como cuando dicen voy a ir a tal viaje pero en el camino me detuve porque había una una fondita que se veía muy rico y luego estaba una un árbol bordeando el camino y luego estaba y entonces tengo que trazar otros recorridos porque me estoy atravesando con obstáculos me estoy atravesando a lo mejor ay mira vamos a la vista que se ve allá en el puente y me detengo más tiempo algún día de campo en fin bueno eso es el trayecto metodológico voy adecuándome a las circunstancias y me voy divirtiendo también en el camino porque no a las circunstancias a los obstáculos a los nuevos elementos que tengo conforme voy avanzando en mi investigación y finalmente al último escribo si ustedes quieren le pueden poner capítulo metodológico pero no puede no tiene que tener un porcentaje tan grande de la tesis no tiene por qué ser tan elaborado y o si quieren es una parte de la introducción del capítulo introductorio y entonces ahí ya relato a los lectores cómo le hice para llegar a esos resultados ya lo hago después de que hice todo como una siempre debo estar reflexionando siempre sobre mi proceso de conocimiento o sea la epistemología como reflexión sobre lo que se conoce yo creo que no puede haber conocimiento no quiero usar la palabra verdadero también de eso quisiera hablar pero no puede haber un conocimiento si no estoy reflexionando sobre el proceso que estoy siguiendo para llegar a ese conocimiento y eso me obliga a aclararme a mí mismo a mí misma que entiendo por conocimiento que estoy entendiendo por conocer y para poder entender esto del conocer pues tengo que definir desde el principio cuál es mi problema de investigación eso sí debe estar claro desde el principio entonces la problematización ¿qué es? la problematización es básicamente ubicar un problema del conocimiento es decir un vacío no sólo de información sino sobre todo de conocimientos de relaciones de explicaciones de comprensión de 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 ese vacío que no está lleno que no se que no hay respuestas aún pero para hacer eso primero tengo que leer qué han hecho o sea mi primer acercamiento es temático muchas veces mi primer acercamiento en las áreas en las que estamos aquí viene de la vida real o sea la obesidad ¿no? o la este la deficiencia terminal o la deserción o la violencia escolar viene de un problema real ese no es un problema de investigación todavía entonces yo tengo que ver qué se ha escrito sobre esa temática la voy delimitando no voy a ver violencia escolar en general lo voy a ver en secundaria no lo voy a ver en todas las secundarias lo voy a ver en las secundarias del barrio más problemático de Cuernavaca por ejemplo ¿no? y lo voy delimitando y entonces tengo que saber qué se ha escrito muchos muchos de los tesistas vienen con una con un gran trabajo teórico que ni siquiera se han dado cuenta que en cuanto al estado del conocimiento sobre su tema ya se estudió lo que ellos quieren hacer ya está hiperventilado ¿no? por ejemplo la deserción que les encanta hablar de deserción y yo digo qué nuevos qué nuevos hallazgos nos están trayendo están repitiendo los mismos que ya se tienen ¿por qué desertan los jóvenes de preparatoria? por razones económicas porque se embarazaron porque necesitan buscar un trabajo porque se cansaron de porque se cansaron de cómo se dan los cursos porque se pelearon con un profesor porque ya hay muchos estudios sobre deserción en la preparatoria en México ¿qué me vas a dar de nuevo que no conozcamos? ¿no? y entonces para eso tú tienes que hacer un excelente estado del conocimiento y definir cuál es ese hueco particular que tú vas a llenar que no estaba lleno ¿sí? y entonces la problematización implica demostrar que existe ese hueco demostrar no sabemos esto y entonces ir haciendo preguntas ¿cómo será? ¿no? ¿cómo será en una circunstancia específica? ¿qué tiene que ver con esto? y entonces vas tejiendo tu problema de investigación ¿sobre qué? sobre el estado del conocimiento pero luego yo veo una receta de tesis donde dice problema de investigación y luego viene estado del arte ¿cómo? si es a partir del estado del conocimiento que vas ubicando tu problema de investigación que lo vas delimitando ¿no? entonces eso se tiene que ir tejiendo y pueden utilizar para definir que es un problema de investigación no confundir con un problema de intervención si pueden usar toda la información que haya a su alrededor en periódicos en otras investigaciones etcétera ¿no? entonces este bueno ya apenas llevo la décima parte de mi exposición pero no importa a lo que quería llegar rápidamente es a que para mí no existe no está el método además también quería decirles que no creo en las disciplinas o sea las disciplinas se inventaron en el siglo XIX ayer decía una de nuestras colegas la antropología existe desde que el hombre está sobre la tierra pues no fíjense que no la antropología se inventó en el siglo XIX y cada disciplina las disciplinas que vienen desde el planteamiento de los enciclopedistas y esta forma analítica de entender la sociedad pues viene de Descartes ¿no? y después fue elaborado en este árbol de la ciencia planteado por Comte donde se forma una gran ciencia y luego las ramas que hacen las disciplinas y luego las subramas las ramitas que hacen las subdisciplinas y es al mismo tiempo que se está construyendo esta noción de ciencia se está construyendo al mismo tiempo la crítica de esa noción de ciencia y se está planteando que el conocimiento segmentado no puede llevarnos a un conocimiento porque el conocimiento se tiene que intervincular y me hubiera gustado poder hablar de la educación como ejemplo o de algunos ejemplos de nutrición que conozco de investigaciones de nutrición que los llevan a errores porque se ven dos variables y no se ve todo el contexto que tiene que ver con esa problemática ¿no? que incluye la historia incluye el estudio del pasado de los antecedentes también y del futuro y entonces eso es también muy importante verlo yo quería hablarles un poco será después o no será sobre lo que es no sólo la transdisciplinariedad no ni la multidisciplinariedad ni la pluridisciplinariedad sino dejar las disciplinas aparte y ubicarse en el problema de investigación en sí y ver cómo resuelvo ese hueco del conocimiento a partir de todos los recursos de los que me pueda valer incluyendo mi razón y mi intuición ella bueno pues por lo pronto aquí le dejo y se quedaron muchas cosas en el papelito muchísimas gracias muchas gracias doctora Maribel según no van a salir muchas dudas en un momento toca el turno de la doctora Maribel Osnaya ella nos va a hablar acerca de etnopsicología en la investigación educativa bueno después de que ya nos fusionaron la doctora Maribel Castillo yo soy Mabel Osnaya les voy a presentar un poco sobre lo que es esta cuestión de etnopsicología me gustaría comentar muchas cosas que ya vimos en las ponencias anteriores desde ayer desde hoy pero bueno debido a que tenemos que comentar de qué estamos platicando en el libro sí les puedo decir es un libro excelente precioso que se está llevando desde la base cómo es que ustedes tendrían que hacer la investigación desde las herramientas justamente ayer lo que veía y lo que comentaba la doctora Adelina fueron muchas cuestiones experimentales donde se tienen que controlar las variables donde si es posible se lleva en un ambiente controlado eso afortunadamente en psicología también se ha llevado a cabo desde los 900 con GUN tuvimos este avance con GUN tuvimos un gran avance en psicología porque en lugar de decir me dio el susto me dio el apanique casi me da el soponcio decía a ver espérame de qué se trata y cómo compruebo que te da el soponcio cómo compruebo que te da el apanique cómo compruebo que alguien te gusta y empieza a sistematizar los conocimientos hace una aportación muy importante y dice la psicología debe atenderse desde dos perspectivas una que es la fisiológica que tiene que ver bastante con lo que son los ámbitos biológicos que son universales ciertamente el cerebro todos lo tenemos en el mismo lugar el área de broca la tenemos en el mismo lugar el óvulo frontal lo tenemos en el mismo lugar las sensaciones se permean por ahí y entonces tienes que tener un control experimental un control de las variables y cómo medir cuantificar comprobar y volver a replicar lo que tienes en tus resultados también habla de lo que fue la Volker Psychology y ahí dice bueno no nada más tenemos una base biológica también tenemos una base social cultural tenemos que ver estos procesos elevados del humano no son solamente fisiológicos y él se refería al pensamiento al conocimiento esta interacción que tienes con tu medio con la riqueza que te dan es lo que va a poder permitir hacer este tipo de conocimientos de estereotipos de relaciones que tienes en tu comunidad ok cuando se hace toda esta revisión y se dice hay que hacer toda esta manera experimental se hacen lo que son investigaciones controladas en ambientes controlados con cierta cantidad mesura mediciones comprobación de mediciones válidas y confiables y entonces yo les preguntaría a ustedes tomé dos imágenes que actualmente se manejan como íconos de una cierta belleza si si nos vamos al ámbito experimental fisiológico nos dirían por qué la figura superior es atractiva porque se supone que tiene genes diferentes a los que yo tengo dentro de mi comunidad y en caso de llegar a hacer esa combinación genética yo podría garantizar la supervivencia de mi comunidad poder garantizar que voy a mejorar la especie o a lo mejor la voy a empeorar pero es esa variedad genética que biológicamente que se supone que son atractivas esas mujeres cuando son proporcionales entre lo que es la parte superior que tienen las glándulas mamarias con lo que es la cadera por qué porque se supone que eso garantiza una cierta fertilidad y que cuando haya época de carestía entonces van a tener reservas para poder sobrevivir y cuidar a nuestra descendencia mientras que con el hombre se considera que tiene la fuerza y la capacidad de hacer la casa de ser el proveedor de proteger a la mujer y entonces además también debe tener genes distintos a los de mi comunidad para poder hacer esta variedad ante esta perspectiva Geert en 1989 nuevamente retoma esta cuestión y dice ciertamente tenemos bases biológicas ciertamente esta cuestión de la naturaleza pasa por un filtro por un desarrollo de lo que tiene que ver en la cultura y entonces estas cuestiones naturistas estas cuestiones fisiológicas que posiblemente para un animal no tienen más allá cuando pasan por el humano se permean y pueden entonces generar lo que es la cultura ¿por qué? porque entonces vamos a resignificarlos a construirlos y va a tener una cierta manera de expresar estos fenómenos biológicos Geert dice si tenemos principios universalistas pero también tenemos principios de nuestra comunidad de nuestra cultura y entonces tenemos que entender desde qué contexto estamos analizando las situaciones Díaz Loving y Díaz Guerrero para 1992 ellos dicen ok las características individuales cuando se combinan cuando están con tu grupo social con tu comunidad con esta cuestión que se está generando como cultura es lo que va a dar pauta para la aparición de rasgos individuales entonces Díaz Guerrero para 1996 retoma nuevamente esta parte o fundamenta y dice es importante que estudiemos los fenómenos desde la etnopsicología en palabras de Díaz Guerrero ¿qué es eso? dice es la ciencia que estudia las creencias universales cuasi universales y minoritarias pero psicológicamente importantes de cada cultura y sus consecuencias sobre la cognición y comportamiento psicosocial y la personalidad de los individuos de grupos de instituciones en cada hábitat y ecosistema humano nunca se delinda tampoco de lo biológico un ecosistema tiene que ver con la naturaleza con lo biológico pero también permite esta cuestión de la cultura y esto es hay principios universales y Gertz también lo dice principios universales sí en todas las culturas y ponen un ejemplo el matrimonio sin embargo cuando lo ves desde la cultura no es lo mismo un humano que nace crece se desarrolla y muere y que anda pululando por todos lados y que puede dejar genes a diestra y siniestra cuando la misma sociedad dice a ver momento si te tienes que garantizar que sobrevivamos si tienes que garantizar que tus genes continúen pero también hay normas que debes respetar y entonces genera establece esta cuestión de matrimonio ah entonces ya es un principio universal podría decirse que sí pero cuando lo vemos bajo la perspectiva de Gertz de Díaz Lobin Díaz Guerrero te dicen no cuidado si hay un principio universal si es una necesidad biológica la que tenemos pero fíjate que la sociedad lo norma en unas comunidades como la mexicana el matrimonio tiene que ser monogámico ¿qué pasa en el islam? el hombre puede tener cuatro esposas o las que pueda mantener sin embargo la mujer solamente puede tener un marido y se tiene que subyugar a lo que diga la primera esposa entonces este sí es un principio universal si satisface una cierta necesidad biológica de trascendencia pero también tiene esos rasgos culturales ok dentro de esta perspectiva y preocupación de lo que es el estudio de la psicología en el mexicano que no se tomen principios universales como únicos y verdaderos tenemos el estudio de la personalidad tenemos en psicología muchos instrumentos que la miden entre ellos está el MMPI que mide varias dimensiones y cuando lo aplican resulta que el mexicano es un depresivo ¿por qué estamos siempre saliendo como gente depresiva? ¿qué dimensiones se están realizando? ¿en qué cultura se creó? ¿cómo se hizo la traducción y la traducción de esos reactivos? ¿realmente corresponden en cada cultura y están midiendo lo mismo? en esta preocupación Díaz Guerrero empieza a explorar cuáles son el tipo de mexicano que existe y encuentra siete tipologías ahorita nada más vamos a mencionar cuatro que son las más frecuentes y las que generalmente se han encontrado en estudios a través de cinco décadas y a través de todo el país la primera habla de un mexicano paciente obediente afiliativo donde dice que son obedientes afectuosos poco autoafirmativos tranquilos conformistas complacientes es el niño ideal de la escuela primaria calladito sentadito y no me refuta nada la siguiente tipología es el rebelde activamente autoafirmativo son individuos independientes discuten te cuestionan las órdenes que les das peleoneros irritables conflictivos les gusta el liderazgo y su autonomía podría parecer un poquito a los adolescentes cierto el problema es que se queda esa tipología en bastantes mexicanos el control interno activo él dice es esta capacidad que tiene de adaptarse a la cultura de ser capaz afectuoso negociador que no lastimo a nadie más me molesta que se lastime al otro no son conflictivos no son irritables pero sorpresa en la menor proporción de mexicanos se encuentra este tipo de personalidad y tenemos el de control externo pasivo que tristemente es con el que nos caracterizan internacionalmente y que se manifiesta desde los 12 años son descontrolados agresivos impulsivos ingobernables les importa poco su apariencia personal y entonces resulta que son un campo fértil para la corrupción si ustedes revisan todos los periódicos a nivel internacional una característica que tiene México es la corrupción y no dejan de parar las noticias de la bola de corrupción que tenemos actualmente ok entonces dentro de este estudio y esta preocupación de caracterizar estos fenómenos universales dentro de nuestra cultura Díaz Guerrero también estudia lo que son las premisas históricos socioculturales que son valores normas creencias que están regulando nuestro comportamiento en nuestra comunidad ok él dice son maneras de confrontación del estrés de los miembros de una cultura ok nos habla del machismo y de la abnegación ahí es importante ver esta parte porque dice machismo es la mujer debe ser dócil sumisa menos inteligente es menos inteligente e inferior al hombre abusados son premisas que salieron desde los cincuenta abnegación y que se han mantenido a través de estas décadas y que se mantienen actualmente abnegación las mujeres sufren más en vida son más sensibles a menor escolaridad son menos asertivas y además abnegadas a la familia dentro de tomando todo esto en un ejemplo en educación en el estado de Morelos para el dos mil doce trece y catorce santo veña varona y su servidora nos preocupamos por ver cómo vamos a hacer cuando los chiquitos de secundaria quieren pasar a media superior qué es lo que tenemos que hacer tenemos que ver sus fortalezas tenemos que ver sus debilidades tenemos que ver cómo eso qué hacemos aplicamos el instituto perdón el examen que es ya nacional que fue creado por el Ceneval o aplicamos uno que detecte esas diferencias dentro de nuestro estado con el idioma que ellos manejan con los valores que se manejan aquí con los maestros cuando los maestros saben las deficiencias que tienen nuestros estudiantes y se procede a hacer un instrumento específico para el estado de Morelos obviamente se lleva toda la metodología que es analizar el currículum la generación de reactivos su validación calibración el pilotaje se construyen las versiones se aplica a catorce mil estudiantes se vuelven a validar a calibrar en caso de que algún reactivo se nos hubiera ido que tuviera sesgo que no discriminara y finalmente qué se obtiene en esta situación dentro de esta parte algo importante es que este trabajo de una construcción de un examen se ve tan sencillo pero tienen que empezar a ver desde cuál es la currícula oficial cuál es el principio universal cuáles son las competencias que se esperan a nivel nacional e internacionalmente que cumplan los chicos cómo es que esas competencias las están percibiendo los docentes cómo es que lo perciben los expertos puros del área cómo es que nuestros estudiantes lo están reportando y es así que encontramos el desempeño que estamos por los suelos en el ámbito de inglés el ámbito más alto es biología y sorpresivamente y muy grato porque habla sobre métodos de prevención sobre la reproducción y ya sea asexual sexual y diferentes temas cuando hicimos la comparación por sexo o sorpresa encontramos que de seis áreas estadísticamente significativas que encontramos diferencias estadísticamente significativas la mayoría que salía con la puntuación alta en los varones las mujeres en la única que salieron alta fue en el español y dices qué es lo que está pasando posiblemente nuestra cultura la que está encargada de hablar de estar al tanto de las relaciones filiales de estar al tanto cómo está el hijo cómo está el marido cómo te fue en el trabajo es la mujer posiblemente la que tiene que estar al tanto del día de las noticias para comentar con el marido cuando regresa es la mujer puede ser podrá hacer eso ok en el tiempo en el tiempo hacen una investigación y empiezan a decir cómo es que se enseñan las matemáticas porque los hombres son los que siempre salen más altos a nivel nacional en Morelos e internacionalmente o sorpresa Ursini la doctora Ursini se encuentra cuando empieza a preguntarles a los maestros oiga usted cómo le enseñan los hombres y a las mujeres y los maestros dicen igual yo no tengo diferencias se van a observar las clases y resulta que los profesores en el ámbito de matemáticas a las mujeres solamente les hacen preguntas de identificación de descripción mientras que a los hombres les hacen preguntas de reflexión de análisis donde tienen que aplicar y resolver problemas cuando les dicen a los hombres y mujeres que eran también adolescentes de tercero y secundaria que ingresan a media superior oye porque cómo te dan matemáticas los hombres dicen a mí bien oye no se te complica no para nada yo con que le agarre el modito al maestro y a la materia salgo adelante y las niñas dicen no matemáticas no es para mí soy un fracaso esto es horroroso yo no puedo tengo que hacer lo que el maestro bueno y cómo le haces para desempeñarte bien en matemáticas y ellas contestan tengo que obedecer tengo que ser machetera tengo que hacer tal cual lo diga el maestro y seguramente mis compañeros varones van a salir mejor y empezamos entonces a preocuparnos porque las premisas que desde 1950 aparecieron en el mexicano y actualmente siguen vigentes están permeando el machismo y la abnegación el machismo se considera el hombre es más inteligente que la mujer y lo más triste es que la misma población lo está reportando y está diciendo mis compañeros son más inteligentes que yo yo tengo que trabajar y tengo que machetear más frecuentemente para salir bien en matemáticas y es ahí que es importante entonces estudiar qué tenemos dentro de nuestro estado en qué contexto lo estamos analizando y no utilizar una metodología sino utilizar múltiples metodologías ya vimos entrevista vimos la etnografía en este caso la etnopsicología vimos tanto aspectos cualitativos como cuantitativos entonces es importante variar esta cuestión tanto las experimentales como estas cuestiones que son ad hoc a nuestra cultura gracias muchas gracias doctora Mabel es importante comentarles que la doctora Mabel es profesora investigadora de tiempo completo del instituto de ciencias de la educación de la universidad autónoma del estado de Morelos ella obtuvo su doctorado con mención honorífica en psicología en la UNAM con una estancia de investigación en la universidad estatal de Austin, Texas cuenta con perfil deseable PRODEP y tiene una experiencia en evaluación educativa desarrollo, diseño validación de instrumentos de evaluación y escalas desarrollo y diseño curricular y ha sido asesora del equipo nacional de trabajo en el diseño curricular de los programas de formación inicial docente de la dirección general de educación de profesionales de educación además de que ha formado parte de la comisión académica de reestructuración curricular del plan de estudio de la maestría de investigación educativa ahora sabemos por qué tiene tanta experiencia en este tema muchas gracias damos lugar al doctor Serafín Ángel Torres Belandia él nos va a hablar acerca de las TIC como objeto de estudio en las tesis de los estudiantes del posgrado en educación IC-UAEM estudio de casos con un enfoque cualitativo el doctor Serafín es doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid España es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos está en labor en el Instituto de Ciencias de la Educación en donde imparte seminarios de métodos de investigación cualitativa además ha publicado libros artículos sobre las TIC en educación superior es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y participa en el Cuerpo Académico Redes de Aprendizaje e Investigación en Educación muchas gracias doctor ¿lo escuchamos? ¿se parece? muchas gracias por venir y escucharnos y participar en este debate sobre métodos voy a presentar un caso práctico de todo muchos aspectos que se han debatido acá yo les preguntaría a los estudiantes ¿cómo se reflejan estos aspectos? estas dimensiones teóricas metodológicas ¿cómo se plasman? resulta que el trabajo final la creatividad científica del estudiante se refleja en un producto que llamamos TESI TESI tanto de maestría como de doctorado ¿no? pero ¿qué acontece? llevamos cerca de dos décadas con el doctorado en Educación del ISEGUAREN ¿no? ¿qué sucede con estas tesis? ¿cuáles son las áreas de conocimiento que predominan y que orientan estos trabajos? ¿qué pertinencia social y educativa tienen los trabajos de casi cuatro o cinco años de un estudiante? ¿sí? entonces yo creo que es un campo de estudio que tenemos que hacer una autorreflexión autoanálisis hacia dónde vamos cómo estamos y hacia dónde vamos tanto los estudiantes como nosotros los tutores y directores de tesis bien el objetivo es explorar la visibilidad que tienen los estudiantes los trabajos de los estudiantes que han tomado como objeto de estudio las tecnologías ¿cuántas tesis existen respecto a este tema específico esta área de conocimiento? ¿cómo se ha ido desarrollando? tenemos que las redes de información y de comunicación como que todavía tenemos una dimensión supremamente limitada pensamos que las redes sirven solamente para comunicarnos transmitir subir y bajar información pero sobre todo en Europa en la comunidad europea hay una dimensión mucho más profunda de lo que son las redes tecnológicas la vida económica y social en los métodos y relaciones de trabajo cambian las formas de organización de las empresas cambian las formas de relación de las instituciones educativas los objetivos de la educación y de la formación están siendo impactados fuertemente por las redes ayer lo vimos desde la primera conferencia el mundo globalizado el mundo transformado a través de las redes pero que sucede el vínculo redes educación y también hay una tendencia nueva de que las redes no solamente son herramientas que nos ayudan a desarrollar mejor nuestras actividades sino que se han convertido en objetos de estudio científicos y comenzamos a ver que este es un tema emergente dentro de la búsqueda que se hizo solamente encontré un trabajo similar de la universidad de Hidalgo donde hacían un análisis de la inserción de las TIC en seis doctorados de seis universidades diferentes pero hay muy poca literatura sobre este campo este enfoque cualitativo es supremamente interesante ayer se debatía mucho el problema de las dimensiones de los métodos paralelos los métodos cuantitativos y cualitativos de los métodos híbridos y traigo a colación una cita de este investigador australiano que dice el investigador procura desarrollar y mejorar acciones las formas de comprensión de las situaciones por medio de acciones participativas es decir la investigación cualitativa es una investigación en la acción en la transformación del objeto de estudio y dice esta manera de percibir a la gente con la cual se investiga revela un interés en lograr su emancipación respecto a los obstáculos de irracionalidad e injusticia opresión y sufrimiento que disfiguran sus vidas el mundo de la academia y el mundo de la realidad social desde mi punto de vista cada vez hay un gran abismo mayor distancia mayores brechas el problema de la universidad es el distanciamiento sigue encerrada en sus edificios en sus laboratorios y no trasciende hacia la sociedad en un artículo que se publicó sobre Morelos capital del conocimiento se ve por ejemplo que hay más de 35 centros de investigación en Morelos en universidades institutos etcétera y uno se pregunta ¿no? y qué acontece entonces si la ciencia avanza tanto en Morelos ¿por qué la miseria se acentúa cada vez más? ¿para qué esa investigación? el objeto los primeros retos del investigador no el diseño del proyecto inicial de ingreso a la maestría y al doctorado ¿qué acontece? ¿no? lo que se trata en el fondo y como se ha anunciado qué problemática vamos a investigar con qué enfoque lo vamos a abordar cómo hacerlo cómo capturar analizar e interpretar la información cómo presentar los resultados y en el fondo ¿cuál es el objeto específico que yo quiero investigar? en esta situación en el programa en el plan de estudio de maestría doctorado y de ingreso se solicita al estudiante que presente un proyecto este proyecto se lleva para aceptación o rechazo del estudiante y además el programa considera que tiene seis meses para afinar ese proyecto y qué acontece en la práctica que pasan los seis meses y todavía el estudiante no sabe para dónde va qué es lo que quiere investigar cómo hacer y se prolonga su espacio de tiempo y por tanto su angustia de cómo voy a acreditar mi maestría cómo voy a acreditar mi doctorado bien en el caso práctico que tomamos en la base de datos encontramos 165 tesis de posgrado 89 maestría y 76 de doctorado sí de 2007 al 2018 qué criterios se tomaron que los contenidos incluyeran a las TIC como objeto de estudio segundo que hayan sido elaboradas dentro de las líneas y áreas temáticas que plantean los programas de estudio tercero que sean dirigidas por un cuerpo académico vinculado con la línea tecnologías formación y modo de aprendizaje y perdón y que la defensa de tesis se haya llevado durante el periodo señalado en el programa respecto a las áreas temáticas tomamos como objeto de estudio cuáles son las áreas temáticas cuáles son las líneas de investigación la línea de investigación tecnología formación y modo de aprendizaje desde el inicio de los programas se mantiene igual tanto en maestría como en doctorado el área temática ciencia innovación y tecnología en el plan 2013 se cambió en el plan 2016 por procesos y prácticas de educación y formación ya acá ya no hay mención explícita del paradigma educación tecnologías y esto puede llevar a incentivar este objeto de estudio por parte de los estudiantes cinco minutos bueno entonces los rasgos de la producción de tesis rápidamente seis tesis la dimensión el enfoque cualitativo de las tesis es seis tesis de maestría tiene un enfoque cualitativo y uno híbrido cinco de doctorado tiene cinco enfoques híbridos y tres cualitativos la producción de esta área de conocimiento está fundamentalmente orientada hacia investigaciones de tipo cualitativo y algunas de tipo paralelo cuantitativo y cualitativo los sujetos informantes esto es muy importante cuáles son los sujetos con los cuales trabajan los estudiantes de maestría y de doctorado en la investigación cualitativa la esencia de la investigación cualitativa desde mi punto de vista es un diálogo de saberes con quien dialogamos como valoramos los saberes de nuestros informantes que nos aportan ellos son los ignorantes y nosotros los sabios entonces si no hay una relación de igualdad de un diálogo coherente entre lo que sabe el informante y lo que sabemos nosotros y juntos construimos un objeto de estudio no para obtener un grado sino para transformar esa situación que viven los informantes entonces esta es el verdadero significado de nuestro trabajo hacer una transformación del conocimiento en función de las necesidades que requieren cada día más nuestras comunidades y las conclusiones primero la CID como objeto de estudio en las tesis de polgrado ha sido un tema poco estudiado y persiste una cortina de invisibilidad este es un trabajo más amplio aquí tomamos una área de conocimiento la inserción de las TIC en las tesis de grado pero que otras áreas de conocimiento predominan en las 170 tesis de este posgrado como se distribuye el conocimiento esto es un tema muy importante y ojalá alguno de los estudiantes de doctorado y maestría lo asumieran ¿por qué? porque si no hacemos una autocrítica un autoanálisis ¿para qué sirve todo este esfuerzo académico? ¿cómo? ¿qué valor científico? ¿qué pertinencia social tiene? pues realmente van al archivo de tesis y esto es profundamente lamentable por la alta inversión de becas para los estudiantes y de estímulos académicos para los docentes ¿qué hacemos y para qué sirve? muchas gracias muchas gracias doctor serafín damos paso a la doctora Maribel Castillo Díaz con su plática en metodologías como vía para explorar fenómenos virtuales la doctora Maribel Castillo es doctora en educación por la universidad autónoma del estado de Morelos es maestra en gestión y políticas de la educación superior por la universidad de Guadalajara es licenciada en ciencias de la educación por la universidad de Morelos es candidata al sistema nacional de investigadores y actualmente es jefa del departamento de gestión operativa de la coordinación y formación multimodal de la UAM además de ser tutora de programas de derecho y psicología ha publicado varios artículos y capítulos del libro relacionados educación superior y tecnologías de la información y comunicación bien pues muchas gracias por la invitación a las organizadoras de este evento el cual me parece muy importante y que pues se hayan atrevido a invitarme porque soy relativamente nueva en investigación prácticamente hace cinco años egresé del postgrado del doctorado en educación y pues ahora sí que también estoy entre mis profesores que han estado a lo largo de mi formación desde licenciatura en algunos casos y en el doctorado en su mayoría entonces pues un honor ahora estar de este lado y ya no estar como estudiante sufriendo haciendo una tesis y pues todo lo que conlleva el proceso de investigación como ya he comentado pues la ponencia que es prácticamente lo que está en el libro en un capítulo del libro lleva por título metodologías como vía para explorar fenómenos virtuales cabe mencionar que esta colaboración pues lo hice con la doctora María Luisa Zorrilla y únicamente voy a referir algunos elementos que pues se abordan en el capítulo del libro nos planteamos una pregunta de investigación cuáles son los métodos o bien las técnicas que se utilizan en las metodologías para poder analizar fenómenos virtuales a manera de introducción pues presento que internet ha tenido un impacto en cuanto a varios contextos como puede ser lo educativo en la vida laboral en aspectos de entretenimiento y en general en la vida cotidiana de las personas en el ámbito educativo pues internet ha permitido que la educación sea ofertada a través de modalidad virtual o bien en modalidad mixta en contextos presenciales pues también ha permitido un impacto en algunos casos que así los docentes lo han pues desarrollado o han adquirido algunas habilidades tecnológicas para poder implementarlo en sus asignaturas utilizando herramientas espacios virtuales virtuales y entre otros elementos que más adelante voy a comentar y bien toda esta incorporación de internet pues ha propiciado que el docente estudiantes administrativos y todas las personas que estén involucradas en el proceso de educación o en algunos otros procesos pues cambien su práctica académica que haya una transformación para adecuarse a los nuevos contextos que implica el uso de la tecnología en este sentido pues se hace necesario explorar metodologías distintas a contextos presenciales que ayuden a poder analizar las problemáticas que están aconteciendo en ambientes virtuales como cuáles ambientes pues desde Facebook el día de ayer la doctora Tania prefería que hay un uso por parte de los usuarios bastante elevado entonces hay que bueno hay varios estudios en donde pues se analiza cómo se están llevando a cabo las interacciones los usos que le dan los usuarios en estas redes sociales también se puede hacer análisis en lo que son en las aulas virtuales o en los cubículos virtuales o en los espacios donde estén pues interactuando pues docentes estudiantes o personas que estén involucrados en el proceso formativo también se pueden llevar a cabo las investigaciones en blogs en canales de YouTube y entre otros en este sentido para aquellos estudiantes o investigadores que han decidido hacer investigación en torno a tecnologías de la información y en específico en ambientes virtuales pues es necesario que analicen lo que hay en la literatura con relación a las e-metodologías pero ¿qué es esto de las e-metodologías? pues básicamente para el objeto que nos ocupa para esta ponencia pues elegí algunos conceptos que tienen que ver con las técnicas para llevar a cabo el proceso de la investigación en contextos virtuales para ya lo había comentado los estudios se pueden hacer en diferentes contextos virtuales como se pueden ver ahí en las imágenes algunas de las técnicas más utilizadas en las e-metodologías pues destacan cuatro la primera es la e-observación o la observación en línea la segunda es la encuesta en línea la tercera es entrevista basada con apoyo de internet y por último el grupo focal en línea en cuanto a la e-observación pues se tienen pues varias definiciones y entre ellas pues es considerada como uno de los tres métodos más utilizados para investigaciones de corte cualitativo entre las ventajas que necesitan y aquí quiero acotar un aspecto que a lo largo de mi formación de doctorado pues estuve utilizando esta técnica y los cinco años que ya llevo de egresada pues también lo he estado utilizando con bastante frecuencia y he identificado más ventajas que desventajas al utilizar esta técnica entre las ventajas pues se encuentran observar con detalle las interacciones de lo que está aconteciendo en el entorno virtual ofrece un ahorro significativo en cuanto a el tiempo y derivado de eso también pues la parte financiera no es necesario grabar y transcribir información por tanto el investigador pues ahora bastante tiempo con esto ¿no? también se pueden observar múltiples sitios yo puedo estar aquí en la Universidad de Morelos observando lo que está pasando en la licenciatura de Seguridad Ciudadana en la Universidad de Guadalajara y obviamente teniendo el acceso y la autorización para poder hacer la e-observación de lo que yo me esté planteando de esta universidad y me lo permite desde hacerlo desde Morelos entre las desventajas pues son dos las que cito únicamente aunque en el documento ampliado pues se refiere a otras una de las desventajas de esta técnica pues es que se tiene acceso a gran cantidad de información el cual si el estudiante o el investigador no tiene claro cuál es su pregunta cuál es su objetivo de investigación muy fácilmente se puede perder y puede estar registrando cosas que no van a tener impacto para dar respuesta a su pregunta o bien a su objetivo de investigación otro de los elementos que se mencionan como desventajas es que es difícil conseguir el acceso entonces se tiene que tener como el enlace clave para que te permitan ingresar a ese entorno virtual para poder tener pues el acceso ¿no? a la el registro de la información de la pregunta o el objetivo que te estés planteando en cuanto a la encuesta en línea de acuerdo a la literatura pues es considerada como la heredera de la encuesta electrónica aplicada por correo electrónico existen también varias ventajas entre ellas pues se puede aplicar de forma rápida y recoger también la información a la brevedad no es necesario transcribir información con todas las aplicaciones que hay o herramientas tecnológicas que existen pues se puede diseñar un cuestionario con elementos audiovisuales de tal forma que ayuden a facilitar la lectura y la comprensión por parte de los las personas que van a estar contestando en la encuesta al ser en línea pues no se tiene como en manera presencial pues la persona del encuestador para pues poderle hacerle preguntas o comentarios si hay alguna pregunta que no esté quedando claro entonces con esta posibilidad de ir integrando elementos audiovisuales pues es un plus para que justamente pues se logre comprender todo lo que se quiere preguntar en cada uno de los reactivos implica un menor costo porque pues no se tienen que contratar encuestadores y tampoco se tienen que ir a desplazar de un lugar a otro entonces pues también tiene un bajo costo en cuanto a la encuesta en línea entre sus desventajas pues comparado con lo que es la encuesta presencial o vía telefónica pues se encuentra que pues son las que tienen menor tasa de respuesta sin embargo hemos visto que es una posibilidad de llegar a zonas mucho más alejadas o grandes volúmenes de encuestadores a diferencia de hacerlo vía telefónica o vía por de manera presencial es difícil conseguir la firma de carta de consentimiento informado este elemento pues es otro de los aspectos a contemplar en la metodología que tiene que ver con la dimensión ética pero es otro de los retos que se han identificado al pues aplicar este instrumento en cuanto a la entrevista basada con apoyo en internet pues básicamente la literatura refiere que la entrevista pues tiene como propósito pues la persona que se le está entrevistando pues se le le dé la información de tal cual como está viviendo la experiencia de las situaciones de la problemática que se está analizando entre las ventajas y desventajas se encuentran las siguientes también tiene en cuanto a las ventajas menor costo de la investigación se puede aplicar por medio de videoconferencia esta experiencia es muy rica incluso en la literatura se refiere que es muy similar como si fuera aplicado de manera presencial entre las desventajas se encuentra que la parte técnica en cuanto al ancho de banda si se aplica una videoconferencia pues se tiene que revisar que pues se tenga el mismo ancho de banda o bien valorar si es pertinente hacerlo de manera por medio de videoconferencia o nada más el audio en un momento más vamos a tener una sesión de videoconferencia de una ponente y justamente toda la mañana se han estado haciendo pruebas para que se garantice que todo esté funcionando de manera correcta y es lo que también se sugiere para que no falle ahora sí que el proceso en este caso de las entrevistas que no falle esa parte técnica también otra de las desventajas refiere que es difícil que los participantes coincidan en un mismo lugar y espacio bueno si no paso a lo que es al grupo focal no sé si seguía esa o seguía otra técnica pero de todas formas lo voy a comentar el grupo focal pues también es otra de las técnicas que se utiliza y esta puede ser aplicada de dos formas de manera síncrona y síncrona en donde pues hay también ventajas y desventajas en cuanto a las ventajas que se tiene al aplicarlo de manera síncrona pues se encuentra que pues las personas pues pueden estar interactuando el moderador puede estar preguntando cosas que no vengan en su guión que se viene viene establecido con una serie de preguntas y entre las desventajas posiblemente pues está que toda la parte también técnica que no pueda tener alguna situación en particular también se cita lo que es la la encuesta en línea y pues también tienen sus ventajas y desventajas y bueno ya pasó el grupo focal por los minutos que me quedan nada más comentaré las conclusiones que tienen que ver con la incorporación de las tecnologías de la información en las diferentes actividades de las personas pues ha propiciado que los investigadores fijen su mirada en hacer estudios en lo lo que está aconteciendo en los ambientes virtuales otra de las conclusiones es que es la parte técnica en donde pues lo que ya les había comentado existen varias herramientas tecnológicas en donde se puede hacer el uso para poder aplicar las diferentes técnicas para la recolección de datos hay varios que son de uso bueno son gratuitas y otros de costo pero ahorita como está toda la innovación tecnológica pues se tiene esta posibilidad de pues contar con todas estas posibilidades para poder llevar a cabo la aplicación de estas técnicas que lástima que ya no se pudo ver pero a grandes rasgos comete todo lo relacionado a las conclusiones gracias muchas gracias doctora Maribel podemos comenzar con esta interacción de la mesa no sé si tienen alguna alguna pregunta muchas gracias por sus tarjetas la primera pregunta es para el doctor Omar dice si ¿cuáles estrategias pueden implementar los estudiantes para la construcción teórica de la tesis? me la pude repetir otra vez ¿cuáles estrategias pueden implementar los estudiantes para la construcción teórica de la tesis? ¿qué estrategias para la construcción teórica? pues uno de los problemas es una pregunta muy buena porque conlleva una serie de problemáticas que muchas veces no las satisfacemos correctamente los investigadores y quienes nos encargamos de dirigir tesis y creo que en buena medida es porque los mismos planteamientos que tenemos de los posgrados segmentan el conocimiento en lugar de ayudar a integrar lo segmentan entonces el estudiante se queda con una voz muy parcial del conocimiento porque obviamente no podemos acaparar una totalidad que es muy compleja a su vez entonces por eso tendemos a meter al estudiante en nuestra propia estrategia teórica en la cual nosotros nos encontramos yo he encontrado que también es muy difícil que entre los colegas nos pongamos de acuerdo ya tengo trabajando en la universidad 25 años y nunca hemos hecho una reunión sobre cómo enseñamos o si los cursos son los correctos que tendríamos que enseñarle a los estudiantes y como esto ya me ha pasado por lo menos en tres programas en tres unidades académicas distintas pues creo que forma parte de un fenómeno que ha individualizado el conocimiento y de tal manera que el estudiante se encuentra entre estaba en una de mis diapositivas ante una esquizofrenia cognitiva de producción de conocimiento o sea estamos en pocas palabras Lidia estamos enfermos todos investigadores nosotros enfermamos a los estudiantes y los estudiantes nos piden que les demos dirección y eso complica el asunto ¿qué es lo que en otras universidades han hecho a nivel mundial para resolver esto? una excelente formación en filosofía e historia fundamentalmente en lo que son el desarrollo de las ideas ¿cómo es que las ideas se van conformando y cómo estas ideas forman parte de una época determinada? y aquí la doctora Adelina tal vez nos puede ayudar bastante en esta parte de lo histórico porque finalmente si no tenemos las raíces de dónde vienen las ideas difícilmente el estudiante va a entender por qué va a utilizar una teoría u otra entonces lo que hacemos son teorías basadas en la simpatía que generamos con nuestro director de tesis está padre que hagamos amigos pero no es justamente la idea de la ciencia entonces ojalá que los profesores o al menos un grupo yo creo que esto es una gran oportunidad a través de esta reunión de este coloquio es una gran oportunidad para que nosotros dos investigadores hagamos una reflexión y nos sentemos a trabajar sobre el estudiante no sobre nosotros y que esto permitiera digamos al menos decir a ver estos son los ejes fundamentales en los cuales consideramos que un estudiante va a tener una mejor estructura de toma de decisión sobre el tipo de teorías que pudieran funcionar y aquí más que de teorías estamos hablando de ideas de pensamiento ideas de pensamiento que te dan sentido de la época en la cual estás viviendo pero que utiliza históricamente como lo dice Isaías Berlín pues la historia que es lo que realmente debería de enfocar nuestro trabajo hace dos semanas o una semana vi en el ICE una presentación donde por ejemplo se revolvía sin ningún problema Vygotsky con fenomenología y yo decía madre mía pobre chavo lo que va a sufrir para poder conjuntar esas dos teorías si es que las conjunta si no es que realmente nada más estamos ametrallando con autores para hacer ver que sabemos pero entender una tradición de ideas de cómo estas se conforman pues es es algo en lo cual tenemos que dedicarle tiempo y si deberíamos de contar con este proceso incluso por ejemplo en Alemania y otras universidades en Europa se llevan en paralelo dos formaciones la que te interesa que puede ser educación y la filosofía mientras no metamos la filosofía y la historia como parte del proceso formativo de los estudiantes lo único que estamos demostrando es que nosotros estamos perdidos y los estamos perdiendo ustedes muchas gracias doctor Omar esta pregunta es para la doctora María de Lina y dice ¿cuál es la diferencia entre el estado del arte y el estado de la cuestión? aquí la pregunta es ¿existe una diferencia? no voy a hablar de eso lo siento discúlpenme pero pregúntenme a algún filósofo sobre eso yo nada más mencioné estado de conocimiento y el estado de conocimiento se refiere precisamente a que conocemos y que no conocemos cuáles son los vacíos del conocimiento entonces el estado de conocimiento se refiere a tratar de reunir discutir todo aquello que se ha escrito sobre lo que me interesa para también identificar un hueco sobre lo que yo puedo aportar sin embargo me voy a agarrar de lo que dijo Omar para tratar de ver si con eso veo por ahí la cuestión de la teoría yo dejé muchas cosas en el tintero pero precisamente así como estoy a favor de lo que podría llamar anarquía metodológica pero que para mí no es porque exige más rigurosidad que es la construcción de mi propio camino para hacer para responder preguntas a partir de todo el abanico de alternativas de tecnologías y formas de hacer que puede haber por el contrario creo que en la cuestión de la teoría hay que ser consistentes con un cuerpo teórico y que entonces una cosa es el estado del conocimiento y otra cosa es aquellas teorías que pretenden responder a las preguntas que yo me hago y ahí es donde también tengo otra discrepancia a los que piensan que el estado algunos han hablado del estado del arte como conjunto de teorías investigación y tecnologías opuestas en práctica intervenciones de este bueno ya lo respondí pero me meto un poco en Honduras o sea el estado del arte se ha identificado como la unión de estas tres cosas ¿no? pero es muy discutible también o sea que se ha investigado qué teorías tienen que ver con esto y qué se ha hecho en la intervención para trabajarlo ese sería el estado del arte ¿no? se refiere al arte como algo que incluye lo artesanal ¿no? entonces y el estado del conocimiento pero yo con que haga necesitar el conocimiento es suficiente por eso decía que no me quiero meter pero ¿cómo? gracias Omar gracias por valorar la historia porque yo misma me preguntaba si mi contribución al libro valdría la pena porque lo estaba elaborando en función de tratar de explicar cómo se fue construyendo esto de las disciplinas los métodos que son finalmente relaciones de poder y que llegamos al capitalismo cognitivo y que explica por qué el autoritarismo de los grupos de las tribus de científicos que dominan el Sevier por ejemplo que dominan los congresos para exigirnos que procedamos de determinadas maneras y que impiden esa democracia tan valorada en las universidades con la cátedra la libertad de cátedra y de investigación la impiden pero también frenan los verdaderos conocimientos ¿no? con ello frenan la transformación social y entonces ¿cuáles son las alternativas para hacer teoría en mi tesis? bueno conocer las teorías que están relacionadas y discutirlas sin duda pero la teoría también la hago yo es decir ¿en qué consiste yo cada uno de nosotros? ¿en qué consiste el hacer la teoría? pues precisamente en ir respondiendo las preguntas a partir de mis hallazgos y establecer interrelaciones ¿no? para crear conocimiento porque a veces nos vamos con la metodología este afán por seguir los métodos está matando está matando el conocimiento miren les voy a poner un ejemplo en 2012 se hizo una investigación en Canadá sobre dos variables es decir estaban descubriendo que había más infartos de miocardio a los pacientes que iban a hacerse masajes con los quiroprácticos porque ya son pagados por las instituciones públicas y todo el mundo estresado va a hacerse un masaje cuando ya no puede más y entonces la conclusión así absurda yo que soy adoro los masajes es no te hagas masajes porque te va a dar un infarto vas a ser más propenso a los infartos ¿no? y entonces eso es ciencia ¿no? eso es una información o sea esta investigación que cruza variables y todo no son más informaciones eso no son a un conocimiento mientras no comprenda la realidad es decir en qué contexto en qué situaciones en qué circunstancias y mi hipótesis es pues yo voy a hacerme masaje la gente que le pagan los masajes porque de por sí estoy muy estresado y las condiciones que me producen la necesidad de ir al masaje son las mismas condiciones que me producen el infarto que tienen que ver hasta con condiciones genéticas ¿verdad? por ejemplo bueno esta es una causa de por qué les podría poner muchos ejemplos de cómo cuando yo hago un marco teórico estoy en contra del marco teórico porque también es otra camisa de fuerzas si debo conocer las teorías relacionadas con mi objeto de tesis pero para discutirlas no para usarlas como un cajón como una como una camisa de fuerza más ¿sí? y entonces la cuestión es cuando yo las uso así también ocupan un gran porcentaje de la tesis y llegan a conclusiones como una tesis nuestra donde se hablaba del capital cultural de los campesinos que se utilizaba Bordieu con eso termino como la teoría y se explica todo lo que dice Bordieu en su obra y se define que los campesinos no tienen capital cultural porque el trabajo que hace Bordieu sobre capital cultural sobre todo en la reproducción es pues cuánto has estudiado y qué determina los libros que tienen tus padres etcétera y las certificaciones universitarias que te dan más cultural o menos pero está hablando de un contexto específico en los tribus urbanas en París en Francia no en los campesinos ¿cómo que no tienen capital cultural porque no fueron a la preparatoria? por Dios el capital cultural está en saber leer las estrellas en saber las estaciones en saber las propiedades de las semillas etcétera gracias muchas gracias doctora la siguiente pregunta no viene dirigida a alguien pero yo me imagino que es para el doctor Ferafín por el contexto que dice ¿qué han aportado las investigaciones de la UAM a la educación en Morelos para transformarla? si no se ha hecho ¿cuál es la razón por la cual no se ha realizado? bueno podemos dar cada uno nuestro punto de vista de acuerdo a la vivencia y a la trayectoria académica y al acompañamiento de un desarrollo del conocimiento que han tenido los estudiantes por eso es muy importante hacer el mapa las conexiones por ejemplo aquí me imagino hay muchas tesis sobre la evaluación de la educación media superior la violencia y el bullying en las escuelas se han publicado libros con el doctor César hemos publicado varios libros sobre el cuidado del medio ambiente por ejemplo ¿no? ¿sí? hay diversidad pero no hay una línea educativa científica que se refleje en nuestra producción ¿sí? hay una una dispersión de la producción del conocimiento ¿sí? y el posgrado que precisamente es el análisis de la problemática educativa ¿sí? no tiene esta concreción de una línea de investigación ¿sí? hay aportes no podemos decir no hay aportes ¿no? pero veamos que la mayoría de las tesis no se ha publicado en la búsqueda que hicimos no están digitalizadas el 70% de las tesis no están todavía digitalizadas seguimos construyendo creando un conocimiento para archivarlo no para difundirlo no para comunicarlo no para ayudar a resolver los problemas que tenemos entonces los aportes tenemos que profundizarlos tenemos que organizar la línea de conocimiento de acuerdo a las demandas de este momento de la sociedad en crisis de violencia de desarrollo de nuestros estudiantes de nuestras familias tenemos que el programa tiene que autocriticar los estudiantes tendrían que en sus consejos estudiantiles cuestionar esta situación que estamos viviendo en el mundo muchas gracias doctor esta pregunta tampoco va dirigida pero por la temática supongo que es para la doctora Maribel y dice para la investigación en redes virtuales ¿qué aspectos éticos debemos considerar? pues esta la respuesta que voy a dar pues tiene que ver con la propia pregunta de investigación ¿qué es lo que yo voy a analizar? ¿qué es lo que yo voy a analizar? si voy a analizar interacciones si voy a analizar usos si voy a analizar ¿qué voy a analizar? lo que comentaba durante la presentación si tienes claro el objetivo o tu pregunta de investigación también eso te va a dar pauta para identificar qué elementos a nivel ético se tienen que considerar porque ahora la pregunta es bastante amplia pero pues básicamente la pregunta es la que te va a ir dirigiendo sobre esos aspectos éticos voy a poner un ejemplo cuando he realizado observación en entornos virtuales no necesariamente en redes sociales pero pues puede ser más o menos afín es que yo pido autorización a la persona institucional para poder ingresar a la información esto tiene que ser de manera por escrito así mismo si voy a tener información relevante de las personas que están participando también se sugiere que se tenga esta carta de consentimiento informada para los usuarios en redes sociales es un poquito complicado tener esta como posibilidad de tener su carta de consentimiento informado sin embargo la literatura también lo sugiere que se tenga esta carta de consentimiento informado o bien que se mantenga en anonimato todo lo que es el nombre y los datos se pueden utilizar otros nombres para que no haya problema alguno a la hora de estar reportando pues los hallazgos de la investigación muchas gracias doctora Maribel por último tenemos un comentario es para el doctor Omar y se me da mucho gusto que en tu práctica esté tomando este rumbo me parece muy importante esta forma de intervención debido a que posibilita a los estudiantes transitar de la vivencia a la experiencia a través de la reflexibilidad ojalá que cada vez más investigadores se den cuenta de que las prácticas terroristas que subyacen a las tradiciones de muchos grupos de investigación inhiben el aprendizaje y no abandonan a la construcción de conocimiento ni de lazos entre seres humanos yo le doy las gracias a los ponentes y a ustedes que participaron con nosotros y por último les entrego unas constancias de participación muchas gracias